Que por qué me enamore de ti Que pregunta tan sencilla para responderse Mis ojos van a contestar por mi El amor en la mirada no puede esconderse Tú tienes razón, mi corazón ahora ya tiene dueña Tú no eres mi opción, eres mi prioridad Contigo quiero estar mil años más Déjame ser ese pañuelo que seque tus lágrimas Cuando estés triste y compartir tu alegría Y también tus momentos felices Quiero que duermas en mi cama Me digas que me amas haciéndolo una y otra vez Déjame ser tu compañero en este largo viaje Que se llama vida Quiero saber que se siente llegar juntos hasta la orilla Que este amor nunca se termine Que siempre se cultive con muchos besos y caricias Y demostrarte con hechos Que eres el amor de mi vida Y ahí te va mi amor Los elegantes Dejes Tienes razón Mi corazón ahora ya tiene dueña Tú no eres mi opción, eres mi prioridad Contigo quiero estar mil años más Déjame ser Ese pañuelo que seque tus lágrimas Cuando estés triste Y compartir tu alegría Y también tus momentos felices Quiero que duermas en mi cama Me digas que me amas Haciéndolo una y otra vez Déjame ser Tu compañero en este largo viaje Que se llama vida Quiero saber que se siente llegar juntos hasta la orilla Que este amor nunca se termine Que siempre se cultive con muchos besos y caricias Y demostrarte con hechos Que eres el amor de mi vida Y demostrarte con hechos Que eres el amor de mi vida Despiértate Para que escuches mi canción Quiero decirte lo que pienso de ti Solo escucha amor Perdóname Por ser como soy Por no ser tan detallista Como tú mi amor Entiéndeme Pues yo nunca había tenido un buen amor Yo nunca imaginé Que amaría tanto, tanto A una mujer Quiero decirte Que tú eres el amor De mi vida Te agradezco por amarme Sin medida Yo creo Yo creo Sin tu amor Moriría Y es que me encanta Esa forma en que me miras A los ojos Me encanta Con placerte Tus antojos Te quiero y te amo Por quererme así Tú eres mi todo Y no seré detallista Pero mira Cómo me traes chiquitita Los elegantes Te querés Entiéndeme Pues yo nunca había tenido un buen amor Yo nunca imaginé Que amaría tanto, tanto A una mujer Quiero decirte Que tú eres Que tú eres el amor De mi vida Te agradezco Por amarme Sin medida Yo creo Sin tu amor Moriría Y es que me encanta Esa forma en que me miras A los ojos Me encanta Para complacerte Tus antojos Te quiero y te amo Por quererme así Tú eres mi todo Los elegantes Te querés Hace muy poquito tiempo Cuando de mi lado Ella se alejó Y yo siento Y yo siento aquí En el pecho Un dolor tan grande Que ella me dejó He buscado en otros brazos Donde sus caricias Pueda ya olvidar Pero todo ha sido inútil Ninguna mujer Me hace sentir igual Por eso le pido al cielo La traiga de donde esté Porque yo voy a morirme Si es que no la vuelvo a ver Por eso le pido al cielo La traiga de donde esté Porque yo voy a morirme Si es que no la vuelvo a ver He buscado en otros brazos Donde sus caricias Pueda ya olvidar Pero todo ha sido inútil Pero todo ha sido inútil Ninguna mujer Me hace sentir igual Por eso le pido al cielo La traiga de donde esté Porque yo voy a morirme Si es que no la vuelvo a ver Por eso le pido al cielo La traiga de donde esté Porque yo voy a morirme Si es que no la vuelvo a ver Si es que no la vuelvo a ver Tienes tu cara hermosa Y besas como una diosa Quien te puede negar Un beso para dar Me llevas al lugar Y el brillo de tus ojos Hace que esto sea espectacular Y luces tan hermosa Eres tan maravillosa Lo más alto del mundo Lo tengo ante mí Toma mi mano Y verás que lo malo Empezará a arrodillarse ante ti Los besos de tus labios Las caricias de tu mano Los abrazos de tus brazos Cuando me dices te amo Me regresas por primera vez A la vida Mírame a los ojos Vas a comprender Que cuando tú me besas Me eriza la piel Amo tu sonrisa Y tu forma de ser Me muero sin tus besos de miel Eres mi universo Creo que lo acabas de entender Y ahí te va Mi amor Los elegantes Tejeles Los besos de tus labios Las caricias de tus manos Con los abrazos de tus brazos Cuando me dices te amo Me regresas por primera vez A la vida Mírame a los ojos Vas a comprender Que cuando tú me besas Me eriza la piel Amo tu sonrisa Y tu forma de ser Me muero sin tus besos de miel Eres mi universo Creo que lo acabas de entender Mírame a los ojos Mírame a los ojos Mírame a los ojos Y nuevamente Los elegantes Téres Porque duele en verdad Al tener que terminar Lo que un día para mí fue Felicidad Porque nunca imaginé Dejer lo que un día soñé Que por cabeza del destino Así tuvo que ser Es difícil aceptar Que de pronto te me vas Y me quedo en esta triste Realidad No creí nunca encontrar El amor en un lugar De que lo pierdo es difícil Aceptar Porque duele El tener que acostumbrar Irme a ya no verte Yo creí que me amarías Para siempre Y ahora tengo que aceptar Que ya no estás junto a mí Porque duele Porque duele Ay, como me estás doliendo Chiquitita Porque duele en verdad El tener que recordar El tener que recordar Lo que contigo Yo llegué A soñar A soñar A soñar Pero ahora es tarde ya Y tengo que aceptar Que no eras para mí Que te tengo que olvidar Porque duele Porque duele Porque duele El tener que acostumbrar Y me halla no verte Yo creí que me amarías Para siempre Y ahora tengo que aceptar Y ahora tengo que aceptar Que ya no estás junto a mí Porque duele Volver a mirarte Y ya no tenerte Pensar que serás de otro Y detenerme Cuando quiera Acariciarte Otra vez Como la primera vez Como la primera vez Porque duele Estar pensando Siempre en ti Y no tenerte Para mí No, ya no puedo Seguir así Te necesito amor Para poder vivir Te quiero mi amor Por ti mi alma sufre Te quiero mi amor Y tú eres la razón Te necesito Te necesito Te necesito Te pido Te pido Que perdones ya El pasado Cuando yo te hice mal Te hice mal Porque te hice mal Cuando tú solamente me dabas amor Cuando tú me entregabas todo Yo te engañaba Porque te hice mal No merezco nada de ti Porque ni con mi vida Pagaría Tus lágrimas Por mí Los elegantes Tejeres Te quiero mi amor Te necesito Es necesario Te pido Que perdones ya El pasado Cuando yo Te hice mal Te hice mal Porque te hice mal Cuando tú solamente me dabas amor Cuando tú me entregabas todo Yo te engañaba Yo te engañaba Porque te hice mal No merezco nada de ti Porque ni con mi vida Porque ni con mi vida Pagaré Dos lágrimas Dos lágrimas Por mí No merezco nada de ti No merezco nada de ti Porque ni con mi vida